¡Muy bien! ¡Muy bien! Como sabéis, tanto la Universidad de Murcia como la Universidad Politécnica de Cartagena han promovido el desarrollo del campus Mare Nostrum, que tenemos que acercarnos que el Ministerio lo ha calificado como un campus de excelencia internacional de carácter regional. Nosotros como Federación siempre hemos estado interesados en potenciar el desarrollo del deporte en todos los ámbitos de la región de Murcia y especialmente en el ámbito universitario. Nosotros vamos a aportar en este convenio infraestructura, conocimiento, toda la experiencia que tenemos en el desarrollo deportivo, toda nuestra organización y a su vez también retornaremos conocimiento por parte de la universidad. Vamos a retornar investigación, tecnología, etc. Todo lo que se desarrolle y toda la capacidad que tanto el campus como las dos universidades nos puedan aportar en base a este convenio. De alguna forma lo que quiero manifestar es que esto es una continuidad de lo que ha hecho esta federación desde que yo soy presidente. Desde el inicio de mi mandato incorporé a las tres universidades a la Junta Directiva. Ambas las tres universidades tienen un miembro de ellos en esta Junta Directiva. Este es uno más de los muchos convenios que hemos firmado, aunque por supuesto es muchísimo más importante que los anteriores. Pero quiero manifestar que tanto como en este caso la Universidad Pública haya firmado con ellos varios convenios, nos están apoyando tecnológicamente de manera extraordinaria. Por lo tanto me felicito como presidente de la federación de tener la suerte de poder compartir esta colaboración con las universidades que tanto está ayudando al fútbol de esta región. Y dicho esto, para no alargar mucho mi exposición, le paso la palabra a don Célix Faura que él manifieste lo que considero oportuno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Para mí en particular es un honor poder estar hoy aquí con todos ustedes firmando este convenio. No ser primero, pero ser más importante que he firmado yo como rector de mi universidad con la federación de la región de Murcia. Se trata de un convenio donde nosotros vamos a aplicar básicamente el conocimiento, es decir, el grupo de investigación nuestro en colaboración con el grupo de investigación de la Universidad de Murcia. Para aquellos deportistas de alto nivel que se encuentran dentro de la universidad, en cada caso, pueden desarrollar actividad deportiva en el campo del fútbol, pueden desarrollar algún tipo de aplicaciones y estudios para mejorar el rendimiento deportivo, que es de lo que se trata, de estos deportistas de alto nivel. Para nosotros está muy bien, es decir, aportar conocimiento a un mundo donde básicamente hay mucha pasión, mucha emoción, está bien en lo nuestro, en lo natural, y lo hacemos dentro del contexto que ha señalado el presidente, que es dentro del contexto del campo en Mar de Nostro, que es ahora mismo la alianza estratégica de las dos universidades, donde estamos trabajando desde hace mucho tiempo y donde vamos a seguir trabajando en ese sentido. Se trata de tiempos donde hay que buscar acuerdos y agregar y sumar, se trata de hacer lo mismo que teníamos que hacer, incluso más, pero probablemente con menos recursos. Y en la unión está claro que hace la fuerza y en eso estamos trabajando, en este caso, en un mundo que se le da competición deportiva, donde las dos universidades tenemos cosas que aportar y esperamos que sea un convenio que tenga larga vida y que nos permita a todos, pues también, en fin, hacer cosas interesantes que a todos nos gustan y colaborar con el público. Bien, muy buenos días. Voy a hablar poco porque mi voz está maltrecha y lo que quiero decir, ya lo ha dicho el profesor Faura, si él está encantado, yo también lo estoy, de estar aquí esta mañana, ante todos ustedes, como es sabido, yo soy muy aficionado al fútbol y sigo las vicisitudes de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, por lo tanto, ya ha dicho don José Miguel Monge, al que le agradezco muy sinceramente su disponibilidad, ya ha dicho don José Miguel Monge que nosotros venimos manteniendo las universidades públicas, también la universidad privada, mucha relación con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, en nuestro caso, incluso la relación es una relación, digamos, tecnológica, a mí me da cuenta la gente que trabaja en los temas informáticos en la Universidad de Murcia, pero ahora, ya lo ha dicho también el profesor Félix Faura, ahora estamos aquí porque dentro del Campus Mare Nostro, Campus Mare Nostro, si es una alianza estratégica de las dos universidades públicas de la región, pues dentro de ese Campus Mare Nostro, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y su señor presidente a la cabeza, don José Miguel Monge, han tenido a bien, pues, el incentivar todo lo que es la práctica del fútbol, por cierto, no solo fútbol, en el ámbito masculino, también ámbito femenino, hoy un equipo de fútbol español juega una importante femenino, lo escuchas muy de mañana en la radio, juega, digamos, una eliminatoria europea, también el fútbol femenino es muy importante, no podemos desconocer que el 60%, 50% y tanto por ciento de los estudiantes universitarios son mujeres en este momento, por lo tanto, también el fútbol femenino es importante, y decirles que estamos muy contentos de estar aquí, expresamos nuestra gratitud al señor presidente de la relación de fútbol de la región de Murcia, y esperamos no defraudar, y tengo que agradecer, pues, a todos los que han hecho posible que estemos aquí, tanto por parte de la Universidad de Murcia, como por parte de la Universidad Politécnica de Cartagena, pues, todas las personas que han intervenido, los distintos vicerectores, los coordinadores, en fin, y por supuesto, por parte de la Federación de Fútbol, pues, también al secretario general y al jefe de administración, en definitiva, felicidades a todos, y es un placer estar aquí con todos ustedes esta mañana, muchas gracias. Bueno, ¿dónde se van a centralizar las instalaciones en el futuro del campo? ¿Quién contesta? ¿Félix? ¿Tú o...? No sé, la pregunta la vamos a traer, contestar. ¿Qué más sabe de todo el señor presidente? Hombre, vamos a ver, nosotros vamos a poner todas las instalaciones a disposición de este campus, y, lógicamente, nos vamos a someter al criterio que ellos nos dirijan. Nosotros vamos a tener una infraestructura, creemos, en principio, en magnífica en Cartagena, que pudiera ser perfectamente la sede, o cualquier otra sede aquí en Murcia, pero yo creo que va a estar diversificada, salvo que, de alguna forma, se nos pida que nos centralicemos en algún punto determinado. Yo creo que lo importante es incentivar la práctica del fútbol entre universitarios. Incentivar la práctica del fútbol entre universitarios quiere decir que la práctica del fútbol se incentivará en Cartagena, se incentivará en Murcia, en la región de Murcia, y, por lo tanto, tanto en las instalaciones de la operación como en las instalaciones que usen los universitarios de Cartagena o los universitarios de Murcia. Ahí tenemos, en concreto, todo el campus de Espinardo, donde tenemos instalaciones deportivas y tenemos lo que es de todo, lo que es, digamos, también centro de rendimiento deportivo, o sea, lo que es para hacer los correspondientes análisis y estudios médicos, en definitiva, las universidades, vamos a colaborar con la federación en pro de encarotecer el fútbol y fortalecer la práctica del deporte. El deporte rey, en este caso. Materialmente, en aspecto crematístico, ¿es significado una inversión? Lógicamente. Todo movimiento económico que hace la federación, en este caso, que lo hace con las universidades, y en otros anteriores que hemos hecho, ha sido una inversión que siempre tiene una rentabilidad extraordinaria. No me preocupa en absoluto el aspecto ese, porque siempre hemos recibido muchísimo más de lo que hemos dado. ¿Lo va a costear la federación? ¿Va a tratar los costes? Pues vamos a costearlos entre todos, la federación aporta la cantidad establecida que hemos pactado, y cada universidad la suya. Vamos, si hay cantidades iguales en multicapeño. ¿Se puede saber qué cantidades? Pues sí. Pues... Yo pregunto las cantidades... ¿Puedo responder a los responsables? Las cantidades que tenemos establecidas para arrancar... Son pequeñas. Son pequeñas cantidades, y porque 10.000 euros pone la federación de fútbol de la Nación de Murcia, y 2.500 euros cada una de las universidades. Grano a grano se hace granero. Vamos a empezar así, y después ya lo debemos a ver, esto como que... ¿Qué línea sigue esto? Presidente, rectores, se ha hablado de tecnología, se ha hablado de transferencias también, no sé si, por ejemplo, a través de la Facultad de Ciencias del Deporte de San Javier, de colaboración con los grupos de investigación, de facilitar tareas, de realizar tareas interdisciplinares, no sé si eso del convenio también lo... En realidad, lo que hacemos es un convenio lo suficientemente genérico para tener claro que la federación cuenta con lo que son los elementos materiales y lo que es las personas, los destinatarios de esto, que son los universitarios, los universitarios de la región, es una cantidad insignificante, estamos hablando, que entre Cartagena y Murcia, entre Murcia y Cartagena, las universidades, treinta y tantas mil personas, treinta y cinco, treinta y seis mil personas, y de ahí, por supuesto, desde luego, no solamente Ciencias del Deporte de San Javier, también Psicología, como le apunta la vicerectora, que ha seguido, que ella es la promotora de este convenio, junto con el vicerector de la Universidad Politécnica de Cartagena, aquí presentes, en definitiva, se trata de actuar en conjunto para todo y sentar las bases, una base mínima, y como digo, haremos camino al andar y veremos a ver esto cómo evoluciona. ¿Va a ser la facultad de, como decía mi compañero, la facultad de San Javier, de Ciencias del Deporte, la que va a centralizar la ejecución del convenio? No realmente, no realmente, eso lo vamos, en la parte nuestra, nosotros tenemos, en la parte nuestra, porque también está en juego, por supuesto, Cartagena, pero en la parte nuestra, el grueso de las instalaciones deportivas nuestras, las tenemos en Espinardo, es decir, ahora mismo, por ejemplo, en San Javier tenemos, tenemos nuestra facultad y en San Javier, pero tenemos otro tipo de problemillas que estamos solventando, en realidad, más que San Javier, digamos, el grueso del alumnado, porque además, en San Javier, ahora mismo tenemos, la facultad, tenemos cinco cursos, tenemos 500 alumnos en San Javier, en torno a 500 alumnos, y en Espinardo tenemos 30.000, o sea, 28 o 39, o sea, unos 29 o 30, lógico. Y además, ahí es donde está la, la, di tú algo, si yo no tengo voz. El servicio de medicina deportiva, está también arriba en las instalaciones de Espinardo y eso en absoluto está para que las actuaciones relacionadas con el seguimiento fisiológico y espectáculo físico se produzca en otros entornos por el tratamiento de las personas. En fin, esto es algo, es un proyecto muy bonito y entre otras cosas porque es muy flexible y va a implicar a muchas personas y va a llegar a muchos estudiantes. Además, además, el señor Comenio se prevé. Especialmente que se realicen, es decir, en los campus de las universidades, etcétera, es decir, todo eso está previsto que haya una interacción entre, con los universitarios con un grupo de investigación y además que sea en ese aspecto flexible también desarrollarse en los distintos campus. O sea, todo eso está... ¿Se va a nombrar alguna cabeza visible al cual podamos visirnos o que centralice un poco la información correspondiente en el campus? Las cabezas visibles se dan por Cartagena, quien diga el señor rector de Cartagena en la parte que nos toca con Medillac, y en la parte nuestra es aquí además un conocedor de estos temas, el profesor Aurelio Almedilla, que además ha sido, si no estoy equivocado, profesional de fútbol y mejor que él no. Con la aceleración para ser el secretario y en su centro de... Y Ricardo Ibañez por parte de nuestra universidad que parece que está por ahí y está por ahí. Sí, está. Sí, está. Muy bien. Muy bien. ¿Están? Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir tú ya.